buenas noches a todos y bienvenidos en mi grada les saluda una vez finalizado el partido entre los lakers y denver victoria para los lakers una victoria no apta para carrera con 105 por ciento 3 y esto fue un juego la primera parte de la primera mitad y un juego totalmente diferente en esa segunda mitad de álex tenemos que hablar de esa última jugada de plombia antes de analizar cualquier parte del juego me la está llorando mira nosotros estamos tratando de recuperarnos porque después de ese ganazo de jockey faltaban dos puntos cuántos 2.4 2.4 segundos vamos a analizar esa última jugada cambia entra al juego plombie quien estaba sacando el balón te acuerdas no bueno la cuestión fue que anthony davis viene del lado contrario a buscar el pase plombie lo está defendiendo hay una cortina de lebron james que no fue ni tan cortina y él se queda detrás de lebron y manda a su hichar a jockey que está de espalda no tiene ningún tipo de sentido primero porque entiendo que podría pasar por encima de este tiene que ir por encima de la cortina no yo entiendo lo que ellos estaban lo que plombie en ese en ese momento trató de hacer porque hay defensivamente tú haces ese switch pero tú no te vas por debajo de la cortina como mencionaste tú vas por encima y si no llegas entonces es que tú envías a jockey a doblarlo pero dos segundos falta para dar el cambio por encima si tú vas por encima anthony davis tiene que ir directo para la esquina entonces yo quis puede llegar pero al irse por abajo tú vas a 45 imagínate a ver desde el baseline desde abajo hasta 45 no llegan ningún tipo de sentido lo que sí es cierto es que estos últimos minutos fue una gran lucha entre anthony davis y yo creo que luego de hoy tiene nombre y apellido y se llama anthony davis lebron james cargó a este equipo la primera mitad tenía 20 de los 41 puntos en algún momento ahora pero en el tercer cual comentábamos le decía alex lebron se desapareció pero de repente entonces cuando tú vas a ver las estadísticas y analizar el juego no tenemos cuenta que se parece que era la intención de los leikers porque el balón fue a anthony davis nueve ocasiones consecutivas y eso tiene una es una rama de doble filo verdad lo que pasa es que viendo esa última parte del tercer cuarto y todas las posiciones después en el cuarto cuarto en el cuarto cuarto yo creo que es una estrategia de los leikers porque cada vez que yo quiste defendía anthony davis los leikers le dan la bola anthony davis para que juegue contra yo quito lo que sí queda probado y yo creo que tiene que ser un poquito terminó convención pero si yo quito la mitad de lo que tiró o sea él apareció a lo último 11 11 puntos corridos más agresivo en este partido él estuvo más activo en la ofensiva atacando la efectividad todavía está sonso pero lo que nos dejó demostrado yo quiche en esos últimos minutos y era lo que nosotros estábamos analizando que a lo mejor pensábamos que no iba a tener break con anthony davis uno contra uno es que puede desplazarlo y siempre y cuando la defensa de los leikers no ayuda él puede dominar así que yo entiendo que él ahora después de este juego verdad todavía hay series una pérdida desmoralizante pero puede atacar más puede meterse más que abran la cancha yo lo voy a deslizar y lo voy a llevar a trabajar en defensa también porque para anthony davis en la fácil tengo también el día en la ofensiva y en la defensa estoy trabajando ahí tiene que hacerlo trabajar más en la pintura si tiene que trabajar más en la pintura y no y no y no hacer el tiro ese fair away que dije que tiene entonces una de las cosas que yo quiche en varias ocasiones hizo bien es que y lo hizo con anthony davis en la en el último canastón no no esperes a que te doblen para hacer el movimiento tú lo atacar rápido tú haces el movimiento rápido entonces tú no tú no él es como que en muchas posiciones estaba esperando que el doble que el doble team viniera y se la hice la sea más fácil porque yo quiche es un point center o sea y lo que le está esperando cuando recibe la bola y yo voy a esperar que me doble porque sé que me van a doblar y yo voy a venir de donde viene el corte entonces por eso no está acá más rápido por eso porque se conviene de que voy a ser un poco más agresivo en la ofensiva otra cosa que yo quiero mencionar es que los leyes yo entiendo que se vieron tan apretados hasta la última parte del juego que le hicieron 23 de nobles y eso es de verdad que un juego fue un juego errático de ambos equipos pero fue errático por la defensa de ambos equipos agresivo esto esto es un juego de playoff y esto es un juego de campeonato desde conferencia con una intensidad increíble dando de ambos equipos pero denver tiene que proteger tiene que proteger este el balón porque a diferencia de los tnobel de los leyes que la diferencia de los tnobel de denver es que denver no convierte en transición los leyes que si convierten en transición en la quería darnos le queríamos que había hablábamos conmigo de el impacto del voto y hoy en el juego desde la importancia de que esos jugadores vengan y produzcan pijay 2 si el que mike malón le haya dado esa confianza en este stage como uno dice así de impresión cambió el juego defensivamente ofensivamente se atrevió aunque falló esos tiros libres en el cuarto cuarto si no y el fallo 4 pero pero sabes si él llega a meter esos esos tiros libres pues fuera fuera otro otro cantar pero jugó bien el coach le dio la oportunidad así que realmente este partido fue un juego de tnobel 23 para los makers el 19 para el equipo de los denvers y lo que era bien cómico era que decíamos ok votó la bola pero se logra convertir muy pocos puntos convertidos de la cantidad de tnobel que se realizó con gran juego en el sentido de que se jugó durísimo se jugó bien físico entiendo que denver trató de variar la fuerza física y el choque que estaba visitando el equipo los makers por eso lo hicieron mejor pero entiendo que este esta derrota es desmoralizante por la manera en que pierden los leyes que no jugaron bien y yo creo que los leyes que no van a jugar otro juego malo como éste votar 23 si yo creo que no sabe que denver ya denver como mencionamos anteriormente como lo mencioné anteriormente sabe denver este juego de embele iba iba a ser totalmente diferente al primer juego y venía y vinieron de ellos dije que tienen que venir a jugar duro lo hicieron llamar mori aunque no me dio 50 estuvo agresivo todo el partido yo quis terminó agresivo este lo que pasa es que el que los otros del core mencionamos que habían que tener 44 56 jugadores en doble figura solamente estuvieron tres tú sabes pero pero denver se vio diferente creo que es desmoralizante creo que hay que ver cómo viene en el tercer en el tercer partido además de ver un ataque poco en la segunda mitad totalmente de acuerdo pero eso eso tiene que ver mucho con lo que comenté de que el balón iba directamente a haití que estaba trabajando uno contra uno y quien quien se acuerda del intento de ganes producir fallando demasiado en el segundo en el cuarto cuadro nada más mayor un 4 y ahí se van los juegos gente están perdidos para mí si no de gary harris y jeremy gran son son piezas importantes para denver gary harris tiene que meter ese tiro largo porque él es el más tirador de ellos y jeremy gran se metió en problemas de falta que es el que defiende a lebron que puedes echar con varios jugadores este pero pero de verdad que fue un buen juego fue bien francamente me hubiese gustado a mí no me importa quién gana mi equipo está eliminado que san antonio pero a mí me hubiese gustado que hoy ganara denver para tener una serie un poco más interesante la manera que pierde el punto de segunda un indicio de que el próximo juego va a ser bien duro porque con todos los errores que hicieron los leitos con los pocos canastos que capitalizaron de esos de noves los leitos atraparon 12 rebotes ofensivos y no los lograron convertir muchos de ellos ya los de que se supone que si tú le sumas a todas esas estadísticas que le estoy mencionando puntos convertidos y eso sin tomar en cuenta de que lebron no fue agresivo en la ofensiva en esa última parte de luego o sea que hoy era un juego que tenían 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 que ganarlo porque de verdad que como mencionamos anteriormente los leyes que no jugaron su mejor partido de éste pero denver denver ha estado en estas situaciones en las otras series todo el mundo todo el mundo le da como si se le da de codo que van a perder y sacan la serie no se pueden los leyes que no se pueden confiar con denver claro los denver son explosivos como vimos son de rachas como dijo que en el tercero y cuarto cuadrado así que ley que tienen que venir como que ese es el séptimo juego para poner las siete tres igual manera que digo que los leyes hicieron cosas fatales y como quieran ganar no hubiesen ganado de manera cómoda si los porcentajes de denver fueran más altos a lo mejor estuviese en una posición mucho más cómoda pero vamos a ver qué pasa natalia denver perdió una oportunidad de oro para ponerle a ser interesante y en dos segundos se les fue el juego de la mano primera yo no hubiese ni permitido que anthony davis recibe ese primer pase porque de esa misma esquina había metido un caracto unos unos minutos antes este pero nada yo creo que fue una falta de comunicación y también este está frío está frío sí sí por el templo yo no soy no soy coach pero yo hubiera yo hubiera puesto a para que yo también es un poco lento país pero pero por mí al saque también por todo se te ponen a plombi sacando en el saque de espalda tuya viene anthony davis lo deja entonces te toca a ti salir de aquí para acá frío a mí me ha pasado varias veces sale frío del banco yo pongo a plombi a yo pongo a plombi en el saque y yo hago que plombi haga ese switch porque es más rápido que yo entiende pero pero pues solamente y los coches tampoco esas son decisiones que se toman en la raya no 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 es fácil si fuera fácil todo el mundo tuviera ahora una excelente asignación es usted ver ese último juego esa última jugada y estudiar todo lo que pasó pudo haber pasado por encima de la cortina plombi escuchó y yo que tenía que llegar a esa bola realmente la cortina de lebron james fue tan buena esas son las cosas de la que los analistas verificamos y yo los invito yo no he tenido la oportunidad de ver el vídeo se acabó el juego que tuve que venir para acá para que yo me siento observar que realmente pasó ahí si la cortina de lebron fue bien buena si yo que reaccionó tarde si pudo haber ido por encima por debajo esas son las cosas que hay que estudiar yo que tiene que dejar de buscar el pase primero pero nada yo chingo y lo dejo dirá ahora y estuvo el fallo y llegó y galindo leyes bajo la intensidad necesidad también también dice los en 4 te dice que se ven 4 bueno gente gracias por acompañarnos en mirada que en este post luego es traído ustedes gracias a la gente del universo y subes en nuestro servicio está la diferencia y en su max protein contiene 30 gramos de proteína de alta calidad para la salud de los músculos se lleva tu rutina al máximo y su max protein nosotros regresamos con ustedes el martes con la serie de esta serie otra vez nos votó no agosto en juega jueves y regresamos el martes nuevamente con este es el partido gracias por acompañarnos a todos que descanse mañana el lunes que tenga una semana espectacular no podemos un break mañana pero regresamos el martes buenas noches buenas noches a todos